Oscar de Jans Avanzándole contra bandizas y eso dice Sobres La roceta, las manguitas, la gente, la hierba Arrasa, mantequilla, llego de corcobada Tráigasela, lejos Para el papá, la quinceañera Dale, vaya, el saludo Para el papá, la quinceañera Ahí está la gente, por ahí de corcobada Por ahí para familia Castillo Saludos, ándale Por ahí para el papá, eh Valentino Están ahí Familia Castillo, saludos ¡Gracias! 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 No, 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 no El arrasa, la mantequilla, saludos ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quédate por favor Que quiero hacerte cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Arrasa Buenas noches La hierba dos de la habitación, aquí fue donde yo te hacía el amor, aquí yo te entregaba el corazón, quédate por favor, que quiero hacer de cuenta que esto no pasó, prefiero imaginar que siempre fui tu amor, que nunca estuvo nadie entre los dos. La raza de bocas, vamos a bailar. La raza de bocas, vamos a bailar. Música. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La gente de las manguitas también para que presente los miembros de la mantequilla Avanzando de pronto para el primo, para el primo Alejo Por ahí para los bandas le llevan, veamos los siguientes ritmos de corrido y esto dice Color moro y muy bonito, del estado de Arizona, trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago pa' pasearon, ganó su primera carrera, ahora llegó a muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita Y es una gante de Polvo, Texas, se matan sus parientes de Córdoba Peñón de la burrita, veían que iba a hacer un robo, el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba Le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Por recachivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero Arrasa la angostura, saludos La gente de Mantequilla, la gente de Mantequilla, la gente de Mantequilla, saludos La gente de La Hierba, Chile Primo Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero, el estado de Chihuahua Por un descuido señores, en la ciudad de López A todos los federales En días, burdas nación, José Enrique se llamaba Todita la frontera, de Maguila, de Mantequilla, de Mantequilla Pasaba por Reynosa, todo lo que se veía en tu caba Todita la frontera, de una busca le rumbaba Todita la federal, de Maguila, de Mantequilla El Pedro 89, de doble yugo y crucecha Los hizo su carna gorda, en tierra hasta Olipeca Por ahí cuentan que el destino, se hizo una mal jugada Corriendo en una carretera, en una curva cerrada El carro negro y Maguila, nunca más se suponara Para que siga bailando, le enviamos lo siguiente Y eso dice... ¡Juego! 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 Desde la ravita Oyuni, junta, un pequeñito popurrí de primavera Que nos estan solicitando vamos a complacer con todo gusto avanzando La racita que nos esta solicitando la gente de La Yerba Buena Saluditos antes pues la racita de mantequilla Amigos de Corcovada la gente por ahí de Bocas La racita de Angostura Paul Scott of the Jones